¿Quieren hablar de la América, de su América? Si quieres, lo que digas. ¿Es cierto eso que les favorece o les perjudica descansar en la última jornada? ¿Lo tomas o lo dejas, esa teoría? ¿Qué es desventaja descansar? Eso, pero el tomarlo es, ¿significa que sí es desventaja o no? Sí. No, yo lo dejo. Para ti no. No, no es una desventaja como dicen. ¿Es ventaja? No, no. Nada, ni una ni otra. A ver, estamos hablando de que son tres días nada más de descanso para la América, más que los otros equipos. ¿Cuándo arranca la liguilla? El miércoles. Entonces, América no... Pero hubo fecha FIFA y tal. No, no, por eso. Pero la fecha FIFA es para todos. Para todos los equipos. Y además... Pero le va sumando más días, ¿no? Y además en esa fecha FIFA, muchos jugadores de la América tuvieron minutos de juego, ¿no? Algunos. Bueno, algunos o muchos tuvieron. Pero en el entrenamiento del día a día del fiojo... Bueno, lo que yo te quiero decir... Bueno, pero también eso lo sufrieron varios equipos. Sí. Que terminan aportando a otros jugadores, ¿no? A otras selecciones. Por eso te digo, ahora regresan. América no juega el fin de semana, pero puede jugar martes, miércoles o jueves. Estamos hablando que solamente son tres, cuatro días de diferencia. Respecto a la... Por eso yo no siento que sea tan dramático el asunto que sea una desventaja para la América. Si este fin de semana se juega la última jornada y si fuera hasta el otro fin de semana que arranca la liguilla, ahí ya puedo pensar. Para ti no es desventaja. Desventaja, como la quieren ver. América ya jugó todos los partidos que le correspondían, eso queda claro. Pero creo que puede ser desventaja porque en la última fecha puedes, puedes, medio obligarte a ganar y sacar un resultado para estar en una mejor posición. América se puede ir hasta la sexta posición. Sí. Eso le puede afectar, pero bueno, ya jugó a todos los partidos. En lo futbolístico yo sí pienso que te puede afectar porque medio te puedes relajar. Mientras los demás están con la presión de que tengo que ganar, como quiera que sea Chivas sabe que tiene que ganar para buscar una posibilidad. Pumas igual y si están fuera, bueno, ya ni hablar. Monterrey a lo mejor jugando llega más motivado para enfrentar a quien tenga que enfrentar el miércoles. Santos, mira, Santos ya está como líder, no pasa nada, pero Santos sabe que no se puede relajar. Yo no sé si América se vaya a relajar. Es más, ya escuché a Miguel Herrera que dijo que a partir de ahora tratará de no platicar de otras cosas que no sea el América y que no sean cuestiones meramente estrictas para hablar del equipo. Yo creo que no le beneficia. ¿No le beneficia, por ejemplo, para recuperar lesionados? ¿No le da un poco más de tiempo a él? No se va a recuperar, por ejemplo, Nico. Por eso. Pero le da beneficio a él y a todos los demás. Claro. A él y a todos los demás. No, pero si este fin de semana América no juega, le da tiempo de recuperar todavía, ¿no? Un poquito más. O sea, hay buenas y hay malas. Sí. No es que sea un desastre. Pero yo creo que te digas tú, algo es vital. ¿Pero cuáles son los lesionados, América? Es vital y nos termina súper jugando en contra. ¿A América lesionados? No, pues está en el desastre. Nico Castillo. Y otra vez. O sea, al final de cuentas. Lo otro es porque a ritmo de juego. Más bien necesita Bani. Bani necesita ritmo de juego. ¿Le hubiera convenido jugar? ¿Qué pasa con Benedetti, que no saben? ¿Le hubiera convenido jugar? América jugó contra Monterrey el sábado pasado. Perdió, ¿no? Justo. Perdieron 2-1 y Monterrey con muchos ausentes y América con muchos ausentes. Yo creo que a la América le conviene más que futbolistas que no están en su mejor momento jueguen para tratar de mejorar. Ese es el tema de América ahorita. Ninguno de sus futbolistas anda pasando por su mejor momento. ¿Ninguno? Ninguno. Ni Memo Ochoa, ni Bruno Valdés, ni Giovanni, ni Castillo. ¿Y Guido? Ni Guido es el más regular. Más regularcillo. Pero eso que no ha tenido el torneo de hace un mejor versión. Por ejemplo, hace un año América fue campeón en diciembre del año pasado. No ha tenido ni Bruno ni Guido el torneo que tuvieron. Ni Aguilera, ni Paul Aguilar, ni Sánchez. Entonces, y todavía el torneo pasado, Guido tuvo mucho mejor torneo que este. ¿Saben qué me duele, me causa tristeza y me decepciona? A ver, ¿qué te duele, qué te causa tristeza y te decepciona? Cuando hablamos de América, todos tranquilitos, no me debaten, cada quien sus tiempos, sus argumentos. La pasión que le genera Chivas a ustedes dos es envidiable. Gaby Viva Joff, ojalá se apasionaran con su América como se apasionan con las Chivas. Gaby Viva Joff, ojalá se apasionan con su América.